Otros 365 días para ser más culto. Día 5, Semana 25, Ideas y Tendencias. Macartismo. En 1953, el senador por Wisconsin, Joseph McCarthy, puso en marcha una serie de investigaciones para detectar simpatizantes comunistas que él creía que se habían infiltrado en el gobierno de Estados Unidos. Antes de que el Senado estadounidense concluyera su sonada cruzada un año después, McCarthy había convocado docenas de sesiones retransmitidas por televisión a escala nacional y había acusado de tendencias comunistas a centenares de funcionarios militares y del gobierno, lo cual propició un clima de miedo y desconfianza en los primeros años de la Guerra Fría. McCarthy, un antiguo marín que fue elegido senador por primera vez en 1946, ascendió a la presidencia del subcomité de investigaciones del Senado, cuando los republicanos obtuvieron la mayoría de esa cámara tras las elecciones de 1952. Inició sus primeras sesiones para investigar la supuesta influencia comunista en la cadena de radio Voice of America. En un principio, las sesiones de McCarthy gozaron del apoyo bipartidista, pues los dirigentes políticos de ambos partidos consideraban que el comunismo era una amenaza mortal. Uno de sus primeros miembros fue el demócrata Robert F. Kennedy, hermano del futuro presidente John F. Kennedy. Pero las críticas hacia la táctica de McCarthy aumentaron en 1954, cuando el senador y su veterano colaborador Roy Cohn elevaron una serie de acusaciones desaforadas contra los testigos, a menudo sin pruebas o con muy pocas. Entre sus blancos había escritores, abogados y militares de alta graduación. Los críticos acusaron a McCarthy de llevar a cabo una casa de brujas, y hasta antiguos aliados se quejaban de que había llegado demasiado lejos con las acusaciones sin fundamento. La oposición más célebre al McCarthyismo vino expresada por un abogado del ejército, Joseph Welch, quien durante una acalorada sesión de 1954 preguntó a McCarthy, ¿Es que no tiene usted por lo menos ningún sentido de la honestidad, señor? ¿No le queda un mínimo sentido de la honestidad? A finales de 1954, el Senado había interrumpido las sesiones y votó reprobar al senador. McCarthy murió a causa del alcoholismo tres años después, a los 48 años. Otros datos de interés. 1. El dramaturgo Arthur Miller escribió en 1953 la obra El Crisol, en respuesta a las sesiones, a las que comparó con la casa de brujas de Salem en Massachusetts en 1692. 2. Además de buscar comunistas, McCarthy también atacó a los supuestos homosexuales que había en el gobierno. Por irónico que resulte, posteriormente se descubrió que su leal colaborador con era gay. 3. Las sesiones de McCarthy conformaron el núcleo para la posterior película del año 2005, Buenas noches y buena suerte. Gracias por ver y escuchar.